Esto del dólar está muy complicado, se está complicando mucho el precio del petróleo, que son factores totalmente externos, impredecibles. Si alguien tuviera una bolita mágica, pues la verdad, si yo tuviera una bolita mágica para predecir los precios de mañana de los commodities, del petróleo, del oro, del precio del dólar, pues la verdad no andaba batallando tratando de vender lo que vendo. Podría ser un multimillonario, nadie sabe realmente cómo se van a mover, pero si hay estimaciones y si hay por qué, y esto está complicando muchísimo el presupuesto para el año que entra de parte del gobierno y espero que no tomen otra vez la misma medida de volverle a cargar la mano a los mismos. Hay el compromiso de no hacerlo, pero no solamente queremos eso, no es suficiente que no suban los impuestos, necesitamos que los bajen para poder incrementar la productividad y que terminemos pagando más impuestos, sí, pero con negocios más grandes, con más empleados, con mayores productos, con más servicios a la sociedad, y entonces sí, ahora los negocios más grandes podrán perder un porcentaje menor, pero a fin de cuentas es más dinero, como lo han hecho todas las economías que han crecido en el mundo, la gran mayoría tienen impuestos bajos, bastante parejos, todo mundo paga una tasa razonable, pero de montos y de ingresos mucho más altos. La mayoría de estos productos se cotizan en dólares, hay algunos que se cotizan en euros, pero en esta parte de acá de México, lo más común es que se cotizan en dólar, en el mismo porcentaje que sube el dólar, suben todos los productos importados.